Atletico Jalapa no encuentra el camino a la victoria, los guerreros pierden 3 a 1 ante su similar de Braijanes, los locales vienen de perder de visita y esta vez pierden de local, no quedándose con la victoria y no sumar puntos en la tabla de posiciones para buscar la clasificación a la siguiente fase del torneo. La afición pensó que ahora que los directivos le regalaron la ficha a los jugadores, todo iba a ser diferente y que los muchachos le pondrían más ganas, sin embargo al final del encuentro terminaron decepcionados, porque en el encuentro jugaron muy mal, que no llegaron al arco contrario. Las anotaciones que se dieron en el primer tiempo fueron para los visitantes por intermedio de Héctor Romero y José Linares al minuto 32 y 45, mientras que los locales no consiguieron descontar. Ya en la segunda, en un error de los defensores locales, los visitantes consiguieron la tercera anotación al minuto 17 por intermedio de Óscar Cruz. El descuento llegó al minuto 41 por intermedio de Gabriel Morales, el guardameta de los locales. Eva Rodríguez evitó que fuera más amplio el marcador para los visitantes.